Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos con el Dr. Fulgencio Baez, pediatra, y es que cada 15 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Cáncer Infantil. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, un total de 400 mil niños son diagnosticados con esta enfermedad cada año. Con relación a esto, doctor, ¿cómo estamos en cuanto a la accesibilidad del tratamiento y de los medicamentos que se indican a los niños que son diagnosticados con esta enfermedad? Los medicamentos siempre han sido alguna de las debilidades que se tienen con algún medicamento, con algún medicamento que en ocasiones no se cuenta en el país. La ventaja que se tiene con los niños con cáncer es que una buena parte de los medicamentos los proporciona el Ministerio de Salud al Hospital La Mascota, que es donde está el centro de atención a los niños con cáncer en este país. Usualmente con ANCA, a través de toda la ayuda que recibe de diferentes empresas y de personas, tanto de forma personal como a través de grupos familiares o la comunidad, o recolecta o actividades que se realizan, ese dinero se usa primordialmente para completar aquellos medicamentos que no los tiene el Ministerio de Salud o que a veces no están ni siquiera en el país. Doctor, con relación a la tasa de mortalidad, ¿de qué depende que un niño pueda sobrevivir a esta enfermedad? Excelente tu pregunta. Nosotros los oncólogos lo vemos al revés. Vemos la tasa de sobrevida, porque un niño desde que se diagnostica, consideramos que si no se hace nada está muerto. Entonces es recuperarle la vida. Depende mucho primero de la detección temprana. Por eso el énfasis que se hace con estas actividades durante todo el mes de febrero y especialmente el 15 de febrero, es crear conciencia en dos aspectos. Uno, que la población sepa detectar los síntomas y signos que los debe hacer alertar y acudir temprano en mente a la unidad de salud. Quizás nos pueda aclarar entre tantos puntos, ¿cuáles son los principales orígenes de esta enfermedad? En el cáncer infantil, la diferencia del adulto son pocos los factores del ambiente. En el caso de los niños, esto es más bien un problema que puede ser hereditario. En segundo lugar, pueden ser algunas alteraciones genéticas en sus cromosomas. En el momento que se está formando dentro del útero de la mamá, pueden haber algunos cambios. Casi la mayoría de los cánceres pediátricos se encuentran alteraciones cromosómicas en sus genéticas. Y que es lo que determina la formación del cáncer. También hay factores, de luego, como algunos virus. Está demostrado que el virus de la hepatitis B puede llevar a una cirrosis y después de la cirrosis viene un cáncer de hígado. Por eso la vacuna de hepatitis B, además de evitar la enfermedad, previene el cáncer de hígado, el carcinoma hepático. ¿De qué manera nosotros como ciudadanos podemos aportar a la recuperación de estos niños? No con recursos nuestros. El cáncer es una enfermedad tan difícil, tan cara, tan costosa, que se requiere el aporte estatal, que es fundamental. Pero también el aporte de la sociedad civil, el aporte de las empresas privadas, el aporte del ciudadano común y corriente. Esa es la forma de contribuir a curar más niños. En muchos países, en los países desarrollados, se están curando arriba del 70, 80 por ciento de los niños. Y hay centros especializados, como por ejemplo en el Sanyud, que se curan arriba del 90 por ciento de los niños con cáncer. Pero aquí se conjuga que se hace el diagnóstico temprano y tienen todos los instrumentos, tanto humanos como de medicamentos, para tratarlo. De tal forma que en Nicaragua nosotros andamos alrededor del 50, 60 por ciento de posibilidades de curación de forma general. Por último, doctor, me gustaría que nos comentaras cuáles son los principales tipos de cáncer en niños y adolescentes. La enfermedad del adulto, los cánceres más frecuentes para nosotros en los niños, es la leucemia en primer lugar. La leucemia es el cáncer que afecta la sangre, sobre todo donde se produce la sangre, que es en el tuétano de los huesos, en la médula de los huesos. Entonces, es la leucemia. En segundo lugar, bueno, leucemia es un nombre que abarca más de 12 enfermedades distintas. De manera que cuando hablamos de leucemia no estamos hablando de una enfermedad, sino más de 12 enfermedades que son diferentes entre una y otra y que requieren tratamientos distintos. Después tenemos los tumores del cerebro, tumores del sistema nervioso central, todo lo que es el cerebro. Hay varios tipos de tumores y este es uno de los tumores más difíciles de curar por la complejidad del tejido donde se encuentran. Después tenemos los linfomas. Los linfomas son aquellos tumores que afectan los ganglios. Se me queda alguno posiblemente, pero esos son los que les menciono, tal vez aquellos que son los más frecuentes. De la leucemia, tumores del sistema nervioso, los linfomas, los tumores abdominales, principalmente el nefrolatoma y los tumores de hueso y los rhabdomiosarcoma, tumores de tejido blanco. Bueno, muchas gracias, doctor, por abordar este tema tan importante con nosotros. De esta manera hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. ¡Gracias!